hola gente como va yo soy modric y vamos a jugar al rainbow six de tom clancy esta entrega que salió en diciembre del año pasado del 2015 y bueno para mí sinceramente en cuanto a las compras que hice de los juegos esta es la compra del año porque ya lo que me salió creo que está a unos entre unos 500 pesos más o menos 500 y 600 pesos argentinos nunca había gastado tanto en un en un juego de al menos de los que juego yo y bueno me convencieron mis amigos mis dos amigos de siempre cósmico y psico gamer que son los que tenían el juego y me y bueno me terminaron convenciendo y me fueron explicando más o menos qué era lo que teníamos que hacer así que vamos a ver cómo nos va ahí compras los personajes si pero te diría que primero juguemos una partida y en base a eso decir me gusta el que hace tal cosa y yo estoy diciendo cuál porque yo ya sé lo que hacen todos así que yo los tengo todos desbloqueados pero puedo decir qué hace cada uno cuál es su contra cuál es su me gustó el el autito con cámara al dron aprendiste a poner con la gelos las bombas las ventanas el parche ese que explota el parche ese sí 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 bueno el dron apretando el 5 te dan dos drones por parte te dan el primero que es para encontrar la bomba o al ren y el segundo para saber dónde está no es importante usar el dron si no y además cuando está jugando en el medio de la partida por ejemplo si yo llego a ver al ren con esa con ese autito con el dron y si estás para defendiendo lo tenga ser no tenemos un mapa no lo que invitamos arabal sin dar no sé para eso está incluso para decir bueno menos mal que no me mandé y en donde stronger o no claro oua y un par de led las estén mil Es un peor mapa, boludo, no, no me lo sé, no me lo sé Sí, ¿sabes cómo nos hicieron la última vez, boludo? Nos la plizcaron Sí ¿Cómo te anda el juego? ¿Y ahora? ¿Qué? Y ahora elegí la arma, la clase Tengo recluta nada más, tengo todo bloqueado Sí, hasta que haga así, hasta que le junte un poco de plata Está bien Listo FBI, SWAT, SAH Sí, eso, fíjate, eso es el arma que te venga cada uno Cada uno tiene lo suyo, cada uno sirve para algo Tanto para defender como para atacar Ah, sí, el único recluta, mira No pasa nada Es la banda el recluta, amigo ¿Vos sos el smoke? Uy, son dos bombas, boludo Agarren chaleco ya, con la F ¿Con la F? Sí Mantenga Rompan los delbanes que ven en el piso, eh Está jodido, eh Estás jodidamente jodido, dos bombas hay que proteger ¿Cuáles son las rojas? Eh, hay un tron, hay un tron Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Igual hay que hacer la mierda, si no Está por acá, boludo No puedo mandar, boludo Sí, viste, es una bomba Faltan cinco segundos Poder se puede Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar Ahí me dice mierda Hagan mierda los drones, boludo No, no entiendo nada No, no entiendo nada Pasó un drone caminando No, no entiendo nada, eh No, no entiendo nada, eh Yo no entiendo nada, eh No, no entiendo nada, boludo No, no entiendo nada, boludo No, te la puedo creer, boludo No, te la puedo creer, boludo A ti Ah, ¿no me dices la vida que lo dejo? Sí, sí, te dicen si la sacaste, sí Tienes que tomar posición, mira que hay que defender, eh Eso es importante Si no, ¿no pasamos? Ah, ahora estamos monedos otros ¿Cuántas son? ¿Dos? Como dos Eh, tres rondas No, bombas Dos, sí Falta la... A ver... A ver... El drone ha encontrado una bomba Acá, encontré una Buena, buenísima, buenísima Ya la... Con la X marcas los enemigos Inserción en 10 segundos ¡Ah! Le venía equivocando como un campeón El drone del Diego era ¡Ah! ¿Y dónde dejó el drone el otro, boludo? Lo dejó en el medio Vayan a su posición y desactivenla Sí, acuérdense de las cámaras Acá sí me acuerdo las cámaras, eh Uh, re lento va en la nieve, ¿no? Seguila, pecheo, vacho Va lento en la nieve, ¿no? No, en realidad es pesado el personaje Ahora sí valieron, verga Mira, mira como muere Falió, verga Le murió Se están matando entre ellos, boludo Están rey necesitarán Guarda No estoy pegando a la pared, salí de ahí ¿Por qué? Porque tienen que Porque tienen que Electricidad, esa pared Queda uno de los defensores Para, para, para atrás de Javi Segadora afuera Cuidado, carga demoledora Pues relax, no puedo pasar No, no, rompe, rompe Te queda romper la Te queda romper la No, me hizo mierda, boludo Yo no sé dónde estoy No se puede entrar, boludo No, está rebugeado Bien, defensores eliminados Victoria para los atacantes Mira como lo limpio Miré la aturdidora Bien, uno a uno Protejan las bombas ¿Dónde están? Acá hay una bomba La otra dónde está Son dos, ¿no? Arracha lejos Acá hay un drone Dale, hijo de puta ¿Cómo hago para? Ahí está Con la F Pongan las paredes ¿Vos, Mati, pusiste paredes o no? No, ¿dónde pongo? Seguime Acá Así, ¿dónde estás? Aprende la F Acá, Shush Ah ¿Acá? Acá en esta paredes F, mantenelo Voy a preparar el retiro Cinco segundos Ah Bomba localizada por el enemigo Atención El enemigo ha encontrado una bomba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No empezamos los tiros, boludo No, acá, acá me entran Voy, voy No, me dejaron re sordo, boludo Ahí lo vi Está ahí, ¿eh? Está ahí, boludo Bien Ahí otro Bien Ahí otro, ahí otro Sí, sí Qué te pasa con Mudri No, está ahí No, se cayó el otro Bien Oh, Headshot Mudri roba a Fran La cabeza Maniquea Mudri Bueno, 2-1 En esta la Si ganamos, ganamos Ya sé dónde están, boludo Ya sé dónde están, boludo ¿Los encontré? Bomba localizada Bomba localizada Bomba localizada Bomba localizada Ah, buenita en acá Ahí lo encontré Ahí lo encontré Ahí lo encontré Sí Listo, ahora sí, sigo mi camino Levanté el pregado Javi, ahí tenés una cámara por ahí Ahí, güey, la rompo, pero Está en una esquina Si te dicen que han detectado Es porque te detectas Sin algo Me han detectado Dice Soy yo, no disparéis Te pegué uno mío Qué boludo Una baja ¡Cubridme! 4-1 No me lo mataste Abajo, por eso te digo que vengas acá Que acá está la entrada Acá hay una bajada también Te sé en esa bajada, tío Yo voy Te voy atrás, Javi Están atrás mío, no? Cubrime la espalda Sí Están acá abajo Están acá abajo Ojo Mudri Guarda Tenemos tiempo, todavía queda tiempo Para que cargue el arma Ah, si los destrictan es porque hay cámaras adentro Si los destrictan es porque hay cámaras adentro ¿Ya bajaste, Javi? Están acá, ojo ¿Quién está ahí abajo? Carga de racismo activada Guarda, Javi, no te... Ah, ya fue ya Le pego a uno Nooo Pero si lo cae a tiro No, le mató No, le mató Una victoria para los atacantes Buenísimo Encontré, guacho Y sí, ya fue Y bueno Primer partida Primer headshot Que pude poner Que pude poner Obviamente Como todo juego Siempre Tenemos que empezar desde abajo Practicando Porque la verdad es que no entiendo absolutamente nada Pero Me parece un muy buen juego Que Que la verdad es que Como es bastante rápido Las partidas son bastante rápidas Bastante dinámicas Es muy difícil cansarte Porque cada una tiene su complejidad Es como el counter Así que Así que bueno Yo voy a seguir jugando Con mis amigos Y probablemente Suba Suba más de Rainbow Six Así que Espero que les haya gustado este video Si les gustó Denle like Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos la próxima Chau Descargue Unas 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 cuantas canciones De The System of a Down Que es una de mis Bandas favoritas Que está ahí atrás Esos Esos dos posters Que están ahí atrás Que están ahí atrás Que están ahí atrás Que están ahí atrás Que están ahí atrás